Pero, ¿cómo puede ser alguien tan insufrible? Si tú no lo sabes. Es que trata con displicencia a todo el mundo. Y contra quien se emplea más a fondo es contra los más desválidos, por supuesto, los miembros del servicio. Hoy mismo, sin ir más lejos, ha hecho llorar a una de las doncellas. Al parecer la pobre no le ha hecho la cama como a él le gustaba. Y el muy grosero le ha dicho que si no tenía dos brazos izquierdos. Ella se ha intentado explicar, pero él no le ha querido escuchar. Y le ha exigido que le conteste la pregunta. Hasta que la doncella no ha admitido que tenía dos brazos izquierdos, el señor conde no se ha dado por satisfecho. Y por fin la ha dejado marchar. Ah, se ríe. ¿Le parece gracioso que ese desahogado se dedique a insultar al servicio? Catalina, no te pongas así, querida, que no es tan importante. Ignacio puede haber sido un poco sarcástico, pero lo que está claro es que si esa doncella ha llorado por algo así, es que tiene la piel muy fina. ¿Interrumpo algo? No. No estábamos hablando de nada importante. Hablábamos de las visitas que se reciben en la promesa. ¿Ah, no te gustan las visitas? Sí, claro que sí, me encantan. De hecho, todos los amigos de la familia son bienvenidos. Siempre y cuando respeten las normas de la casa y quienes viven en ella, claro. Catalina, cállate y no seas insolente. ¿Ah, que me calle? ¿Qué ocurre, que el señor conde tiene bula para decir lo que le venga en gana? Sin importar a quién ofenda o moleste y los demás nos tenemos que callar. Mira, querida, perdona que... Me gustaría escuchar lo que esta muchachita tiene que decir. No me oirá referirme a usted como este vegestorio, se lo aseguro. Y no, no soy ninguna muchachita. Dios santo. Soy una mujer hecha y derecha y con voz propia, a la que usted no va a callar con sus fetulancias y sus aires de grandeza. Resultaría poco menos que imposible, por lo que veo. Me alegro que lo entienda. También espero que entienda que en este palacio el servicio se le trata con respeto y educación. No lo olviden adelante. ¿Hay algo más que quieras decirme? No, creo que no. Tomaré en cuenta tus palabras. Eso espero. Yo, por mi parte, solo te diré que no dejes escapar al conde Dañil. Porque con tu carácter necesitarías poco menos que un milagro para encontrar otra persona que quiera casarse contigo. Mire, no tengo por qué aguantar sus impertinencias. Esa muchacha es imposible, como has podido ver. Tiene redaños. Eso me gusta. Siempre he admirado a las mujeres de carácter fuerte. Otra cosa es lo de su boda. ¿Qué quieres decir? ¿Ya sabe don Pelayito lo que se lleva? Porque si no lo sabe y se entera antes del día de marras, ese echa a correr y no para hasta llegar a las antípodas. Permíteme que lo dude, que esa boda está atada y muy bien atada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!